El tema es que para la sucesión presidencial el terreno sigue estando disparejo en el PAN. Yo estoy convencida que en Acción Nacional la candidata seré yo. Y no porque te lo diga yo así nada más, sino porque sé que se valora el posicionamiento en el que estoy, se valora también los obstáculos que hay que vencer y que he vencido, y se valora también contra quien vamos. Porque también se valora si yo le gano o no a López Obrador, y sé que le puedo ganar, y el PAN lo que quiere es ganar. Por supuesto que quiere ir unido, quiere ir fortalecido, pero quiere ganar. Como quiere ganar y debe ganar el Estado de México, como queremos y debemos ganar Coahuila, como queremos y debemos ganar Nayarit, y ganaremos las municipales de Veracruz. Y en ese sentido vamos a salir todavía más fuertes todos.